Licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, tercer informe de gobierno Eje 2. Sustentabilidad Una responsabilidad básica de los gobiernos municipales son los servicios públicos. Aquí también cambiamos las formas de hacer las cosas. Dimos el lugar que corresponde a las delegaciones. Para nosotros no hay ciudadanos ni de primera ni de segunda. Reestructuramos las rutas de aseo público para garantizar la recolección en todos los rincones del municipio. Con recursos municipales compramos dos camiones y recibimos uno en donación por parte de la GIAs, teniendo un 100% en la cobertura del servicio. Una de las áreas de mayor trabajo es Parques y Jardines, que ahora tiene tres veces más de área verde para atender con una plantilla de trabajadores que desde hace años no ha crecido y aún así redobla el esfuerzo para embellecer la ciudad. Alumbrado Público tuvo en mi administración uno de los papeles más destacados. Pusimos en marcha un programa de renovación de viejas luminarias, que además de generar contaminación, consumen mucha electricidad. Reemplazamos 8.000 de ellas por unas modernas de tipo LED que mejoran la seguridad, la visibilidad y generan ahorros de igual manera. El cambio de las lámparas comenzó en las delegaciones y al final aquí en la cabecera. Fue una inversión de 43 millones de pesos que pudimos pagar con los mismos ahorros que generó la baja de consumo eléctrico, sin contratar deuda ni comprometer las participaciones federales o estatales de la actual y futuras administraciones. Contrario a lo que muchas voces han señalado, haber cambiado estas luminarias le genera a Tepatitlán un ahorro por 2 millones de pesos al mes que también serán efectivos para la administración entrante y que bien pueden utilizar para complementar la modernización de este servicio en otros puntos del municipio. Licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, Tercer Informe de Gobierno